¡Suscríbete al canal! Sin subir Slade Spire y... vale, no es que no voy a dejar de subirlo ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente pues que estos días me he centrado en otras series para irlas cerrando en el canal Porque tengo muchas series abiertas y quiero abrir otras y para poder abrir esas series tengo que cerrar otras Entonces, pues me da un poquito de caña, ¿vale? Con el Graveyard Keeper, quiero terminar Black Mesa Me gustaría terminar Bonfire, en fin, y abrir nuevas series A ver, hoy vamos a jugar a full a Slade Spire en stream, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una maratón como hicimos el domingo pasado y creo que lo voy a hacer todos los domingos Todos los domingos voy a hacer una maratón de Slade Spire de al menos 5 horas El otro día intenté, ¿cuánto intenté el otro día? 8, me parece que me quedé en 6 y pico, no pude seguir más, está hecho polvo Pero hoy vamos a hacerlo de 5, mínimo, como mínimo, ¿vale? 5 horas de Slade Spire Luego, ese vídeo lo resubiré a YouTube, ¿vale? Las 5 horas entera al día siguiente O sea, hoy domingo no, lo subiré mañana lunes Pero hoy, ¿vale? Para que queráis venir y compartir el rato conmigo Lo que voy a hacer todos los domingos es, aparte de la maratón, es sortear una copia Más que sea, pondré un goal, ¿veis aquí abajo que pone 170 de 350? Bueno, esos son los suscriptores, no quiero que os suscribáis 180 personas Porque es una locura, si se suscriben 180 personas, yo salto por la ventana de alegría Pero eso no va a ocurrir Pondré un sub goal de 10, ¿vale? Si a lo largo del stream hay 10 subs, como sea, 10 subs nuevos o 10 resubs, lo que sea Sorteo una copia, ¿vale? Y lo voy a repetir todos los domingos Así que nada, venid los domingos si queréis Si estáis viendo este vídeo es que ya estoy en directo Me encantaría que vinierais y compartierais este rato conmigo Porque además me ayudáis un montón comentándome No, coge esta reliquia, coge esta carta, va bien para este combo, no sé cuánto Y lo pasamos súper bien, la verdad, lo pasamos muy bien Vamos a ir a por corazón Y me gustaría alcanzar también Ascensión 20 con todos los personajes Va a llevar tiempo, pero lo conseguiremos Así que nada, que maratón de Slidespire, 5 horas, todos los personajes Y sortearé una copia, ¿vale? Y lo voy a hacer todos los domingos Todos los domingos haré este mismo vídeo Os voy a avisar, ¿vale? Para que estéis al tanto Gente, directo, veniros, no sé cuánto, tal ¿Vale? Simplemente pues para que compartáis el rato conmigo Y poquito a poco, pues, yo qué sé Ir trayendo gente, ¿sabes? Del canal a Twitch Porque me paso todos los días en Twitch Todos los días me paso todos los días en Twitch Jugando LOL, Indies, LOL, Indies, LOL, Indies Y cuanto más gente vengáis, pues mejor, ¿sabes? Más os enteráis de qué juego, de qué no juego De qué hacemos, de qué no Porque allí es donde, digamos, estoy volcando todos mis esfuerzos Además de este canal secundario Y... pues eso Nada, que os vengáis Estoy en directo ya mismo Maratón, 5 horas El Aids de Spire Podéis ganar una copia Que la daré el día 15, ¿vale? Cuando Twitch me pague Porque no me ha pagado todavía Yo cobro los días 15, ¿vale? Cuando me pague, pues le daré la copia al ganador Y lo voy a hacer todos los domingos Todos Así que nada Nos vemos Veniros ya al directo Y os quiero un montón Os como los huevos Y... no sé Ya está ¿Qué tal se ve la cámara? ¿Se ve bien? Mucha luz, ¿no? Cuando hago así Se alumbra mucho Podría poner un anuncio aquí en la frente, tío Es increíble Nos vemos ¿Qué tal se ve la cámara?